A través de los 40 días y noches, trabajando intensamente ante todo, muy buenas, soy Juanma, ¿qué tal? Que no he saludado, pero la tontería es que al final... ¡Impanables Blue Pearl! Esto sí, es rock and roll familia. Y tú que a lo mejor también lo estás, no solamente oyendo, sino viendo. ¡Disfruta con esto! ¿Ves? No es hacer sus líos. Es llevarme la sangre. ¡Oh, cómo ha quedado! Hoy en Sube a mi Nube nos recibe uno de los comunicadores de radio más importantes del país. Todo un premio Ondas y una de las voces más carismáticas de la comunicación en España. Juanma Ortega. Con él, charlaremos sobre la revolución de los medios y el formato de los contenidos que ha traído consigo la transformación digital. Hola Juanma, muchísimas gracias por haberme permitido viajar con la nube hoy. Aquí, cuéntame, ¿dónde estamos? Estamos en Estudios Quinto Nivel, que es una productora audiovisual que yo creé en 2007. Terminó mi periplo en los 40 principales. Decidí que era un excelente momento para lanzarse a lo digital. Y ya después de haber sido un poco pionero en la creación de páginas web, porque hice la primera web de los 40 principales allá por el año 95, imagínate, y crear una serie de recursos, ese era el primer programa que hablaba de internet en la radio, yo pensé que era un buen momento, ese momento de dejar atrás 20 años de mi vida en los 40 para crear algo nuevo. Y ahí fue cuando creamos Estudios Quinto Nivel con la vocación de ofrecer contenido, que dices, bueno, la red está muy bien, pero hay que dar contenido, contenido audiovisual a buenas ideas y sobre todo a marcas y a anunciantes. ¿Y cuáles son los retos para crear un contenido audiovisual para internet en vez de para televisión? El reto sobre todo está en el coste, pero en el coste vará resultados, es decir, hay que conseguir hacer mucho con muy poco, porque claro, no se manejan los presupuestos de offline, no manejas el presupuesto de un spot, entonces tienes que ingeniártelas para conseguir crear algo original, divertido. Pero también es verdad que la red tiene un lenguaje mucho menos exigente que el medio offline, y entiendes que también YouTube y las redes sociales han favorecido que la gente tenga mucha más amplitud de miras a la hora de ver un, no exige un etalonaje perfecto, sino que se busca más que tenga cierto humor o cierta gracia. Basándonos en eso, pero siempre dando una calidad que para nosotros es aceptable y profesional, es donde nos estamos moviendo a la hora de ofrecer. Entonces, primero, el reto de la originalidad, por supuesto, de la creatividad, pero también hacer creatividad con los costes. Tú fuiste, como has dicho antes, pionero en hablar de tecnología en las ondas, ¿no? Y tienes unos cuantos años de experiencia, ¿no? Algunos. Unos 30, calculo yo, que no está nada mal. Sí, 30 en la radio, sí. ¿Cómo has visto la evolución de los medios en estos años? ¿Qué es lo que ha cambiado y qué es lo que sigue igual? Los medios siguen siendo los mismos, en realidad. No hemos inventado nada nuevo, salvo la forma de transmitirlo y la forma de producirlo. Sigue habiendo televisión, sigue habiendo radio, sigue habiendo periódicos, es decir, sigue habiendo prensa gráfica, sigue habiendo anuncios gráficos. Es decir, es lo mismo, solo que se ha cambiado tanto la forma de producirlos, gracias a la irrupción de lo digital, y también la forma de distribuirlos. Entonces, la radio, por ejemplo, que es el medio que más me toca a mí, hemos pasado de, cuando yo empezaba, con cintas, que sonaba una cinta de Revox que tenías que rápidamente colocarla ahí en un magnetofón y darle al play a tiempo para que todo quedara enlazado, con unos cartuchos que había de cintas que tenías que meterlo, darle al botón y que todo sincronizara, y aún así, yo me vanagloriaba de poder ofrecer una producción esmerada y ágil. De hecho, hice algunos megamixes, esto no se lo cuentes a nadie, pero hice uno de los mixes de los años 80, estos de los mixes de música de baile, pues alguno de estos conseguí hacer. Pasamos de esa época en la que era toda cinta magnetofónica, haciendo cortes con un lapicito y con una cuchilla, a de pronto la irrupción de lo digital en la que ya veías la onda. Yo cuando descubrí que el sonido se representaba gráficamente con una onda y que se veía claramente donde estaban los beats, los ímpulos gritos, las partes altas, las bajas, yo no sé, pero sentí una necesidad tremenda de crear con eso. Entonces fue cuando en el año 95-96 creamos un programa llamado Internet, Internet por la noche, donde yo cogía la locución y empezaba a jugar con la onda, la distorsionaba, realizaba efectos de sampler, modulaba la voz para que tuviera una tonalidad determinada que encajara con el disco, este tipo de cosas. Un poco arte, crear arte con el sonido, cuando se representa gráficamente ante ti en una forma de onda. Y ahí fue como empezamos a crear. El cambio, lógicamente, luego vino con la irrupción de Internet en la distribución de esos contenidos. Si Internet nos permite ahora en la producción poder acceder a efectos de sonido de la BBC o a una librería inmediatamente, según el momento que la publica un músico, en la otra punta del mundo, en Australia, un guitarrista publica una música y la puedes incluir en directo prácticamente en un programa. Si esto te lo permite hacer en la producción, imagínate la distribución. Entonces, claro, ahí fue cuando creamos los primeros podcasts. Tuve el honor de ser el primero que creó un podcast en la cadena SER, exclusivamente para el programa Hoy por Hoy, una edición especial que se emitía durante el año 2007-2008. Y tuve un podcast personal también en esa época. Entonces yo descubrí el maravilloso mundo de poder hacer radio sin depender de un medio de comunicación. Yo estaba en mi estudio y de pronto yo hablaba y había gente al otro lado escuchando. Y eso parece que no, pero para una persona que lleva 20 o en ese momento llevaba 20 y tantos años de radio, era como un descubrimiento de, no sé, me sentí un niño, ¿no? Cuando descubre algo con lo que se puede jugar y fue divertidísimo. Entonces, claro, ahora es el momento en el que hay cientos de miles de canales diferentes que ofrecen cientos de miles de contenidos diferentes. Nada más hay que entrar en iVox y descubrir, yo qué sé, la cantidad de contenidos que hay con cualquier tema. Entonces, claro, eso también cambia a la hora de que ya desaparece de alguna manera el oligopolio o el monopolio de algunos solamente. Por ahí quería yo preguntarte, porque estás contando toda la parte buena, ¿no? La parte bonita. Yo siempre me pregunto qué queda de la fiabilidad de la fuente, de contrastar la información, de encontrar contenidos en internet que puede crear cualquiera y que al final, bueno, pues pueden llevar una intención o no. Bueno, ¿qué opinas de la liberalización de la comunicación? Al final nos ha traído cosas buenas, es peligrosa, si se gestiona bien, bueno, pues al final es positiva. ¿Qué opinas de eso? Es positivo, desde luego, que cualquiera pueda expresarse, eso está claro. Pero también es verdad que aunque es cierto que cualquiera pueda contaminar y cualquiera puede poner una crítica mala en TripAdvisor del restaurante de al lado, siendo tú la competencia, por ejemplo, cosa que ocurre además en numerosas ocasiones, también es verdad que se está criando a un consumidor mucho más que no toma por verdad lo que le cuentan, mucho más escéptico, diríamos, ¿no? Entonces, yo cuando leo críticas, yo no me quedo con una crítica solamente de un local. Digo, aquí le han puesto una estrella y que no sé yo no sé cuántos, pero voy a ver primero cómo responde el local, segundo, si hay más en esa línea. Es decir, que creo que también se está criando un consumidor o un internauta, que es una expresión arcaica total, un internauta, ¿quién no es internauta hoy en día? Pues un internauta más sesudo y que sabe elegir mejor. La capacidad para elegir entre un muestrario e infinitas posibilidades lleva implícito también el poder tener una capacidad de decisión mucho mayor y a la hora de elegir la información que te entra también. Tú ya sabes lo que estás leyendo, nadie se lleva engaños. Estás leyendo un confidencial o estás leyendo el Huffington Post, o estás leyendo el país o estás leyendo el mundo digital. Los millennials. Tú que has tenido la gran suerte de estar tanto tiempo en los medios, además con programas, 10 años estuviste en Andallano, yo era andallera y sigo siendo andallera de corazón, dirigidos a público joven. ¿Cómo les ves ahora en los medios? Existen muchas más oportunidades de crear contenidos, de crearlo en casa, puedes acceder más fácilmente a crear tus propios contenidos, pero es difícil entrar. ¿Cómo les ves a nivel profesional en los medios? Mucho más exigentes. Volvemos a lo de antes. La era digital ha traído un consumidor mucho más selectivo, exigente y con las ideas mucho más claras de lo que éramos nosotros. Yo recuerdo cuando era joven o cuando era, voy a decir cuando era niño, para no decir que tengo 50 años, pero cuando los tengo. ¿Quién lo diría? Gracias, ese piropito. No, pero sí es verdad que yo recuerdo cuando era niño, llegar a mi casa y tener solo la tele. Dejamos deliberadamente un par de segundos de silencio después. Tenía la televisión y encima un canal. Era terrible porque tenías que ver aquello o aquello y lo que hubiera. Y como tuvieras la mala suerte de haber un programa que no te gusta, te aguantabas y veías eso o directamente apagabas y es donde estaba el ejercicio de creatividad. Desarrollabas tu creatividad cogiendo una caja de cartón imaginando que era una nave espacial y no teniendo la suerte de poder hacer el clic-clic y verla. La tenías que crear tú. Entonces es verdad que somos una generación muy creativa, una generación con posibilidades tremendas de poder crear, que no hemos tenido fácil el poder acceder a la información y a la imaginación, pero por otro lado también envidio a estos jóvenes de hoy en día que pueden permitir este lujo. Por otro lado tampoco creo que sea una generación de jóvenes indolentes o que precisamente por tenerlo fácil vayan a tener como una dejadez. Al contrario, creo que lo que está habiendo es un campo de batalla nuevo en el que todos sabemos que hay ciberbullying, que hay... o sea, es un nuevo campo de batalla. Es como una nueva jungla en la que estar. Entonces ellos tampoco lo tienen tan fácil. Y es como una nueva dimensión, pero en la que también hay que pelear y hay que defender. Hay que trabajar. Sí, trabajar. Juanma, premio Ondas, antena de oro, liderando programas en Prime Time durante un montón de años. ¿Hacia dónde vas ahora? ¿Qué estatuilla quieres ahora? ¿Me traes? 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 Eso es un pequeño... No, pues había que mencionase el tema. ¿Y el premio de la academia? Gracias. Y me van ocurriendo. Por eso, es que nos estás acaparando todos. ¿A dónde vas ahora? No, 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 para nada. Hay gente que tiene bastantes más. ¿Cuál es el próximo reto? No, el próximo reto es la creación, la creación de contenido digital. O sea, lo que los premios aportan para mí es una validación del mundo profesional en ese sentido. Es decir, cuando uno hace, por ejemplo, cuando uno es disc jockey de los 40 principales, uno puede pensar, ¡Ah! Un pinchadico, que cachondillo y tal, y ya más o menos hace así con los mandos y tira para adelante, claro. Cuando tú consigues un premio Ondas, más que por el reconocimiento y el ego de decir, ¡Jo, qué guay, soy un premiado! Y tal, 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 etcétera, etcétera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, por favor! Muy amables para mí. Gracias. Gracias. ¿Puedo tocarlo? Por favor. Este es el de verdad. Este es el que te dan en el escenario. ¡Qué pasada! O sea, este no es el que el de verdad dijera. Gracias. Sí, este pesa. Estos pesan. Adelante. Gracias. ¿Me cabe alguno por ahí? La otra antena de oro. Gracias. Bien. ¿Decíamos? Ahora mola más la entrevista. Sí, ¿no? Estamos aquí bien acompañados. Ese Ondas que tienes ahí... No te lo voy a devolver, que lo sepas. Eso dije yo. Es que la historia es que ese fue el que me dieron en el escenario. Y es un ficticio. Claro, es un ficticio que no pesa. Porque todo el mundo decía, ¡Ay, cómo pesa! Gracias, no puedo levantarlo. Entonces te dan un ficticio de madera en el escenario. Que es ese. Entonces cuando me lo fueron a quitar para... En plan de... No, no, ya está. Ya vamos allá. Digo, no, no. Dice, no, me lo tienes que... Digo, no. Sé que tienes más. Porque está en producción y he visto que tienes 10. Entonces este me lo voy a llevar. Y me lo llevé. Y aquí está. Pues nada, bien. Pero el de verdad dijéramos, el oficial... Toqué un premio Ondas de Madera. Eso es. Un ficticio de televisión. Y el de verdad está en los 40. Lo dejé allí. Pienso que no es un mérito solamente mío, sino de todo un equipo. Y debe estar allí. Y las antenas de oro, pues una es como mejor locutor y otra por el programa de allá. Este es como mejor locutor publicitario. El de la Asociación Española de Radio. Ya no. Ya, porque esto es un poco... Sí, es como... Too much. Demasiado. Bueno, os ponemos aquí que van a quedar muy monos. Vale, pues nada. Si alguien se los quiere llevar, fenomenal. El premio no sirve... O sea, tiene una utilidad. Yo creo que más allá del ego y más allá de la importancia personal que para mí tuvo, por ejemplo, recibir el Ondas... Claro, yo tenía un inciso que puede ser divertido. Yo cuando monté la emisora en mi casa, robé la tabla de planchar de mi madre. La coloqué en mi cuarto. La pobre mujer no sabía dónde planchar. Y coloqué encima, te estoy hablando del año 1983, dos platos giradiscos, que es lo que había entonces para poder poner música, y una mesa de mezclas, ahí para poder, eso, hacer... Y un micrófono de un proyector de Super 8 que tenía por ahí, lo enchufé como pude. Y luego una pequeña emisora que todavía funciona y emite en la banda del 88 al 108, y una pequeña antena que coloqué en el balcón. Así empecé yo a hacer radio en mi casa. Y entonces yo tenía la costumbre de utilizar unos cassettes que había entonces, que se llamaban auto-reverse, en los que se acababa la música, el cassette, y daba la vuelta y empezaba otra vez, y así, y podías tener un bucle continuo de música de unos 90 minutos. Esto era, 45 por un lado, 45 por el otro. Y yo entonces me iba a recorrer Barcelona con un Wallman, maravilloso invento sin el cual nuestra juventud no hubiera sido igual, con el Wallman a ver hasta dónde llegaba la onda. Lo que me llamas ahora cobertura, en ese momento era la propagación, o como quieras llamar. Y yo me iba con el Wallman a ver hasta dónde llegaba. ¿Llegaba hasta Plaza Cataluña? ¡Guau! Pero justo cuando iba a bajar las Ramblas, ahí se perdía la señal. Siempre me pasa igual en Barcelona. Hasta que cuando recibí el Ondas en el Liceo de Barcelona, en las Ramblas, mi sensación fue de decir, por fin ha llegado la Onda aquí. Ya ha llegado la señal. Parece que estamos aquí ya. Y para mí fue como un pequeño logro. Salvo esa parte, que es más que por ego, por la satisfacción de los logros conseguidos, el premio tiene una validación. Uno puede hacer un trabajo fenomenal, pero si no es tomado en serio, difícilmente puede ascender profesionalmente. Entonces, el premio te permite tener credibilidad. Evidentemente, instituciones tan serias como Radio Barcelona, que es quien entrega el premio Ondas, o la Asociación Española de Radio, que te entregan las antenas de oro, o en fin, estas asociaciones evidentemente ponen su prestigio en el premio. Entonces, te están de alguna manera diciendo, validamos a esta persona para que realice este trabajo. Entonces, tiene ese poder, esa utilidad, vamos a decir. Me quedaría horas aquí contigo hablando. Pero nos tenemos que ir, ¿no? Es internet, tú sabes, en internet tenemos que aligerar. Ha sido todo un placer poder charlar contigo hoy aquí. No me quiero despedir sin que me cuentes de dónde he sacado esas gafas, que me tienen loca. Me tienen loca desde el principio de la entrevista. Es la primera aparición pública con estas gafas. A ver, hay un chico maravilloso que se llama Alberto, de la empresa W Glasses, en lugar de poner una G, poner una W, que tiene una extraordinaria habilidad que es la de crearte gafas de alguna manera personalizadas en 3D. ¡Qué chulo! Con los colores que tú quieras, intercambiarle los colores, etc. Y yo tengo un problema de ser extraordinariamente cabezón, aquí donde me ves no lo parece. Pero tengo un cabezón de plaza de toros. O sea, nivel, hablamos de 62. Hay poca gente que nos esté viendo que tenga 62 de cabeza. No lo parece, ¿eh? Disimula muy bien por el pelo así revuelto y tal, pero un cabezón. Entonces, claro, todas las gafas que tenía me venían pequeñas de aquí y se abría la patilla. Y a mí nunca me ha gustado eso. Me hace como... me parezco más cabezón todavía. Entonces he dicho, muy bien, vamos a medir y me vas a hacer unas gafas que sean alineadas. Si te fijas, son enormes, pero están alineadas con mi cabeza. Le voy a mostrar a cámara. ¿Ves? No se abren, amigos. O sea, ni se cierran. No es una gafa más grande que mi cabeza. Mi cabeza es así de grande, amigos. Soy cabezón. Es tremendo. Entonces, claro, la historia aquí es conseguir una gafa que sea recta, que sea mi tamaño correcto, para poder tener... Pero ¿qué pasa? Que quedas extraordinariamente grande. Pero Alberto dice que se lo va a currar todavía más. Ha hecho un extraordinario trabajo, ¿eh? Sin duda. Yo le felicito y al que quiera verle, hubo glases. Un placer. Muchas gracias. Nos vemos prontito. Claro, espero que sí. ¿Directo o podcast? Emisión en directo que luego se convierte en podcast editándolo para el formato. ¿Un WhatsApp o un café? Un WhatsApp y luego un café, claro. ¿Una herramienta 2.0 sin la que no puedas vivir? Vivo en las nubes. No en la nube, en las nubes. Que si Drive, que si iCloud, en todas. En Vox, tengo en todos lados algo. ¿Algo que desearías que pasara en Internet? Que de una vez la gente se uniera de verdad. Y que de una vez por todas consiguiéramos aunarnos para conseguir tener un mundo mejor. Y no es ninguna perro grullada, lo digo de verdad, me gustaría. ¿Algo que cambiarías de Internet? A ver cómo sería posible aplicar criterios éticos para el uso de Internet sin mediar alguien que tenga que vigilarlo. A ver cómo conseguimos que no haya un gran hermano vigilando una policía de Internet y que sin embargo el uso de Internet sea ético, sostenible y positivo para la humanidad. A ver cómo lo conseguimos. Eso es lo que yo deseo. ¿Un periodista o una periodista digital de referencia? Un periodista y una periodista. Casimiro García Abadillo y Victoria Prego. Con el invento que han creado de elindependiente.com yo creo que van a comerse al mercado. ¿Una canción? ¿Una canción? ¿No puede ser? Si hay miles en mi cabeza sonando todos los días. Bueno, si tuviera que elegir una canción, una sola, depende para qué momento. Pero si fuera para expresar mi vida, quizá cogería la banda sonora original de la película La vida es bella. Gracias, gracias a todos. No, vosotros maláis.